Luego de contar casi tres años sin el transporte escolar en el departamento, hoy ya todos los estudiantes cuentan con este servicio. Durante tres años y a falta de transporte escolar, en el Bichá era cotidiano ver a los estudiantes en bicicletas, motos y hasta caminando largas distancias para llegar a los colegios y escuelas. Nos tocaba vernos a veces caminando, a veces teníamos que decirle porque mi mamá y mis padres se trabajaban, no podían traernos y nosotros nos veníamos caminando y vivíamos por el vigilo. El año 2020, la pandemia, 2021, se iniciaron nuevamente las labores académicas en forma de alternancia, pero no hubo transporte escolar. Para el 2022 ya se oferta el contrato como tal. No hay quien participe de esta licitación. Pero hoy, luego de más de tres convocatorias que se habían decretado desiertas, el panorama cambió para más de 2.000 estudiantes que ya cuentan con su propio transporte escolar. Para el 2023 estamos cumpliendo en un 90% con el transporte escolar. Todas las rutas fluviales, Casuarito, Garcita, Manajuares, Huaco, Cejal, están al 100% y en lo terrestre nos falta solamente Juan de Dios en el municipio de Comarivo. Autobuses como estos ya se encuentran haciendo recorrido tanto en zona urbana como rural, beneficiando no solamente a los estudiantes, sino también el bolsillo de los padres de familia. Ya que muchos papitos no cuentan con transporte escolar, no cuentan con dinero, no cuentan con vehículos, entonces que el transporte escolar esté disponible para los niños que viven a distancia, pues es un buen servicio. Los estudiantes, en especial quienes residen en zonas rurales, son los más felices con la activación del servicio. Terminaron las largas caminatas y las horas de espera. Vivían en Villa Esperanza y en Villa Esperanza me tocaba toda la vuelta, hasta venirme hasta acá y esperar. Es muy bien porque ya no nos toca caminar, aunque ahorita nos toca madrugar un poquito, pero excelente. Me parece muy bien que hayan vuelto otra vez los buses después de tanto tiempo. Bien, gracias a Dios, porque ahora sí ellos nos recogen, nosotros nos venimos, nos llevan hasta el colegio. El servicio también incluye el transporte fluvial, que reciben los estudiantes del corregimiento de Casuarito, un lugar apartado en donde las condiciones del terreno hacen más complicada la movilidad. Hoy ya estos estudiantes se podrán reencontrar con sus compañeros y profesores. Desde Puerto Cardeño, Inchá, informó Caterin Vargas para Enlace 13. Gracias.